Hola Piscis, muchas gracias por estar en mi canal y ahí en Espíritu a Love. Piscis, vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana, de lunes a domingo. En cada uno de los días, el Arcángel Miguel te va a dar un consejo y un consejo para tu semana en general. Estas lecturas son generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus, el signo de Piscis. Piscis, vamos a estar regalando 300 dólares para celebración del Día del Arcángel, el día 29. Por favor, deja tu comentario en el video y síguenos en el canal. También síguenos en Instagram y deja tu comentario allí. Si ya nos sigues, pues mucho mejor. Vamos a estar escogiendo un seguidor para una lectura gratis y 300 dólares en efectivo. Sin más preámbulos, vamos a ver cómo están las energías de la semana para ti, Piscis. Piscis, hay una energía en la semana donde te sientes un poco conflictivo, donde también sientes que tienes que salir adelante y veo una conversación que te ayuda a salir como de un estancamiento. Puede ser que muchos de ustedes se hayan sacrificado mucho y sientan como que no son apreciados o algo así. El día lunes, yo te veo como que alguien quiere buscar un conflicto contigo. Trata de evitarlo. Trata de ignorar cualquier persona que quiera hacerte la vida imposible. Si es en el área laboral, ten paciencia. Veo que alguno de ustedes tiene que controlar su temperamento porque pueden tener el deseo de renunciar a un empleo. También puede ser que tengan el deseo como de terminar una relación a alguno de ustedes o cortar con alguien. Veo que hay una decisión que tienes que tomar el día lunes y también tratar de calmarte. Va a haber algún tipo de sorpresa que viene hacia ti y te veo muy ocupado. En el área laboral, puede ser que te pongan más trabajo del que te corresponde y te sientas muy frustrado. Si no tienes empleo, ese día no es bueno para solicitar empleo. También puede ser que te sientas estresado y cargado por algún tipo de compromiso o deuda que te cobren. Yo veo que hay una carga y un estancamiento en ti. Te sientes muy confundido el día lunes, pero veo que te la vas a jugar en algo nuevo. En cuanto al amor, puede ser que hay una persona que quiera declararse contigo o quiera regresar contigo y eso te sorprenda. Vas a recibir comunicación impactante el día lunes de parte de alguien que no veías hace mucho o una persona que no se expresaba va a expresarse sus sentimientos. Veo que el consejo del arcángel para el día lunes es trabaja y enfócate. También conserva la calma. Todo va a salir bien. El día martes. El día martes veo que algo sale bien en el área de la prosperidad. Puede ser que hay algo que inicia para ti. Ese día sí es bueno para solicitar empleo o aumentos de sueldo. Es un día donde hay mucha claridad, mucha felicidad. Hay algo que resurge acerca de un hijo o algo que estabas esperando acerca de tus hijos. O alguien pasa algún tipo de examen o va a ser aprobado para una escuela. Hay algo bueno que tiene que ver con estudios ese día y crecimiento. También veo que llega un dinero que estabas esperando o empiezas a resolver tus problemas. Una energía muy, muy bonita. Alguno de ustedes está esperando un niño varón y veo también como que están sobrepasando discusiones y problemas. Están ignorando como a alguien o alguien está ignorándote a ti. Veo que hay una situación donde va a haber una conversación de claridad, lo cual es muy buena. Pisces, te veo mucho en tu energía y preocupado mucho en cuanto a lo que la gente piensa de ti. También veo una situación romántica que puede resurgir en el área laboral. O hay una persona que piensa mucho en ti y puede ser que te mande un regalo o algo a tu trabajo si lo tienes. Si conoces a alguien, puede ser en una área de esas si estás soltero. Muy buen día para solicitar el empleo si no tienes. Y muy buen día como para invertir en algo. Veo dinero llegándote y recibiendo como prosperidad ese día. Prosperidad es algo que va creciendo, que te va dando abundancia y estabilidad. Y veo que vas a ir teniéndolo el día martes. El día martes llega un mensaje que te va a gustar o va a haber una conversación con alguien que te va a prometer algo y te lo va a cumplir. El arcángel quiere que tú sepas que no hay problema del cual salir corriendo. Vas a transformarte y vas a resolver lo que sea que se te presente. El día miércoles es el día del arcángel Miguel. Enciéndale una luz azul, dale las gracias y también pide la liberación. Pisces, el arcángel quiere ayudarte en salir adelante. Puede ser en algún tipo de mudanza para alguno de ustedes, encontrar una casa o resolver un problema de una casa. Pídele al arcángel porque veo ayuda disponible para ti. Ayuda disponible en resolver una situación familiar o alguien que quería engañarte en el área de la familia poniéndote resistencias. Eso va a terminarse o va a solucionarse. También veo una situación donde tú vas a ser más fuerte. Veo que derribas obstáculos en cuanto al amor. Te sientes mucho mejor contigo mismo. El día miércoles hay como una situación donde viene dinero. También hay alguien que te va a pedir un préstamo. Si alguien te pide algo prestado o dinero prestado, dile que no. Porque veo como una mentira, engaño o como si no te pudieran pagar más adelante. Aquí veo que la fortuna está de tu lado. Pero trata de no celebrar con otros porque hay personas como que no le gusta que tú progreses por alguna razón. Esa energía ha salido para varios signos, lo cual es muy extraño. Parece que hay mucha gente con el corazón cruzado o se sienten como insatisfechos. Y eso hace como que haya envidia. Yo veo que hay creatividad y abundancia. Pídele al arcángel que te ayude a desenvolver tus problemas porque veo que resuelves muchas cosas. El arcángel quiere recomendarte que sigas siendo creativo. El día jueves. El día jueves tú tienes algún tipo de cambio en tus finanzas. Alguna situación o dificultad resuelves en el área del dinero. El día jueves también se termina un problema que te estaba agobiando. Terminas una situación de dolor, de pena, de tristeza. Y empiezas un ciclo nuevo. También hay alguien del pasado que quiere volver a ti o te extraña. Veo una situación de hijos como que se termina. Puede ser una enfermedad o el final de un tratamiento para alguien. Veo que la suerte está contigo doblemente. Juega la lotería para que te saques porque estás como muy suertudo. También yo veo que hubo un engaño o hay una relación extramarital con una alma gemela. Lo cual hay una decisión que tomar. Pero tú sientes como que esta persona te miente o te promete cosas que no te cumplen. Veo que el día va a estar de mucho pensar y decisiones que tomar en cuenta. ¿Qué consejo hay para Pisces para el jueves? El consejo es trata de disfrutar y no te enfoques en lo negativo. Vamos a ver el día viernes. El día viernes tienes algún tipo de triunfo. Si solicitaste empleo o solicitaste un aumento de sueldo o un préstamo. Algo que tenga que ver con comunicación positiva. Con dinero envuelto. Yo veo que viene hacia ti. Prepárate para recibir algún tipo de alegría comunicativa y de avance en cuanto a tus finanzas. El día viernes también si quieres pedir una de esas cosas es un día muy favorable para hacerlo porque serías escuchado y tendrías éxito. Veo que vas a resolver algún tipo de deuda ese día o algo va a salirte mejor de lo que esperabas. También veo una recuperación total de salud para alguien y veo como que un sueño se te hace realidad. Algunos de ustedes tienen un nuevo comienzo o tienen una mudanza o dejan algo atrás. Yo veo que también hay claridad en cuanto al amor. Aquí hay cargas como que se dejan ir. Te dejas llevar con la química con alguien. Y yo veo que hay muchos mensajes que van a llegar. Te prepárate para mucha comunicación ese día. Hay un familiar que puede ser que te pida una ayuda pero no veo que sea financiera. Es como algún tipo de opinión o una ayuda en su casa como arreglar algo. Hay algunos de ustedes que son muy artísticos o muy buenos en decoración y te van a pedir tu opinión. Aquí veo que el arcángel te aconseja recuerda que te voy a ayudar y también mantén la fe y la esperanza. Vamos a ver el día sábado. El día sábado hay una verdad que sale a la luz. También tú vives tu verdad y te sientes muy cómodo contigo mismo. ¿Qué más sucede el sábado? Hay una situación para alguno de ustedes, no todos, donde un amante va a salir a la luz. Algo que tú sospechabas hace mucho tiempo lo vas a descubrir. Y si tienes una relación con alguien que tiene una relación formal, su esposa o esposo va a darse cuenta. También veo que vas a estar mirando al pasado, mirando a ver si ese era el destino. Puede ser que haya un retiro de una persona. Si estás lidiando con este caso, esta persona te quiere pero va a retirarse de tu vida. Y puede ser también que tú encuentres algún tipo de confesión o verdad de parte de alguien que está en el Army, en las Fuerzas Armadas o en algo que tiene que ver con cosas oficiales. Viene una comunicación también para ti. Llega a tu casa por medio del correo. Alguno de ustedes está esperando un cheque con dinero, algún tipo de fondo que te deben o un fondo que es de una institución. Puede ser intereses, pero te llega el papel, te llega a tu casa. Puede ser que te llegue el sábado. Aquí veo que hay alguien que siente mucha pasión por ti, una objeción íntima. Y también esta persona va a querer tener un encuentro contigo. Cuidado si es algo extramarital porque veo algo que se descubre. El consejo del arcángel es no te dejes llevar por toda tu pasión. El día domingo yo veo que tienes algún tipo de sacrificio. Sientes que te has sacrificado mucho por alguien. También yo veo que hay tristeza en cuanto a algo que no se solidificó. Puede ser la persona o el mismo tema del día anterior. En cuanto a tu casa, yo veo que vas a estar estable económicamente o vas a resolver algún tipo de complicación que se te presenta. Algunos de ustedes le dan la llave de un apartamento o le proponen compromiso. Esto puede ser una persona que haya tenido un novio de hace mucho tiempo o novia. Y veo que tienen un tiempo largo, ya más de dos años, y esta persona quiere comprometerse contigo. Si te preguntaba si algún día iba a pasar, aparentemente el domingo va a ser el día. En algún tipo de reunión familiar o sorpresa familiar. Yo veo que estás a salvo con amar y con abrirte. Y también resuelves alguna situación que te tenías sobrepensando mucho. Pisis, vamos a ver qué consejo hay para ti para el día domingo. El consejo es no te decepciones. Sigue adelante, vienen cosas bellas para ti. ¿Qué consejo hay para la semana para el signo de Pisis? El consejo que hay es todo tiene un nuevo comienzo. También veo que el arcángel Miguel te va a ayudar en tu situación. Mantén tu sentido del humor. Recuerda pedirle un deseo al arcángel que él va a ayudarte. Dale las gracias. Y yo veo aquí que hay algo oculto que va a salir a la luz para alguien, ¿ok? Y va a provocar cambios. Así es que prepárense para los que están en esa situación. También veo que hay alguien que se rinde y abre su corazón hacia ti para los que están en una situación totalmente diferente. Pisis, que tengas muchas bendiciones. Muchas gracias. Espero que tengas una semana fenomenal. Recuerda hacer un comentario. Recuerda seguirnos y seguirnos en los medios sociales, Instagram y dejarnos un comentario también porque estamos regalando 300 dólares y una lectura gratis el 29 de este mes. Muchas bendiciones y muchas gracias nuevamente. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.